¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Acá está Superdita Pinceladas. No los tenía olvidado gente, he estado haciendo directos. Quizás no te llegue la notificación. Estoy haciendo directos, celebrando la Navidad, haciendo versos insanos entre los jugadores y los ganadores se ganan premios. De verdad que los premios están súper bien. Del equipo perdedor, el primer lugar del equipo perdedor se gana un premio sorpresa. Te invito el día martes y miércoles que vamos a estar jugando en Android. Va a ser de noche, un día de noche, el otro día de día. Para que vayas y participes. De verdad que si no has visto los directos, tienes chance de participar en esos directos por premios también. Vas, dejas tu idea, dejas tu plataforma y dejas el hashtag Feliz Navidad War Robots. De verdad que tienes chance de ganar. Hoy tenemos noticias, joder, mil puntos por estas noticias. Pero antes, voy a hacer este sorteo antes que se me olvide. Vamos a regalar cinco de estas armas. ¿Cuáles son estas armas pinceladas? Son las nuevas de Titán. Y el anclaje es el alfa. Le sirve al Charanga, ejemplo. Al Moromets. También al Aumim. Son armas que están nuevas en el juego. No se han vuelto súper meta. Pero funciona muy bien. Sí, funciona muy bien. ¿Qué tienes que hacer para participar? Te suscribes al canal y dejas un comentario en este video con tu ID, tu plataforma y a qué Titán le colocarías esta arma. Y voy a escoger cinco ganades solamente. Van a estar publicados en la lista por allí el martes, miércoles a más tardar de la próxima semana. Y dónde ves la lista esa que me han preguntado en la descripción de los videos hay un enlace que se llama Lista de Ganadores. Haces clic y las puedes ver. Súper fácil. ¿De qué va esto? Joder, estas noticias todas son oficiales para que lo tengas también presente. PVE. El modo PVE va a volver con todo. Escuchen esto. Con todo. El equipo de PIXONIC los quiere tener ya listos este nuevo modo de juego para principios del próximo año. ¿Y qué es lo que me ha gustado a mí? Principalmente. Me ha gustado mucho que vamos a poder utilizar nuestro propio hangar. Sí, por acá tengo. Fíjense. Vamos a poder utilizar nuestro propio hangar por primera vez en el juego ya como tal. Vamos a poder utilizarlo. Y por acá dice que también vamos a poder utilizar las naves nodrizas contra ellos. Sí, dice que probablemente vamos a poder utilizar naves nodrizas y está bien porque puedes utilizar una nave nodriza de daño o una de soporte. Bueno, depende de tu estrategia. Pero me ha gustado esto. ¿Por qué me gusta esto? Déjame tu opinión. Me parece que el juego necesita cosas nuevas. A veces se vuelve monótono. Se vuelve súper, súper aburrido jugar, ejemplo, en Liga Campeón con la meta que hay. A veces hay metas súper castrosas. Tuvimos al Fafnir. Ahorita tenemos al Angler. Me parece genial que los jugadores podamos hacer otras cosas. Sí, ojalá que metan otros modos de juegos. Déjame en los comentarios qué otros modos de juegos te gustaría que el juego haga para ayudarle el feedback a los que conozco acá de Pixonixy, a la Community Manager del juego de U2C. Entonces, esto me ha gustado mucho. Ojo, esto, 10 puntos. A esto le doy de 10, 10 puntos. Por acá, me voy a saltar hacia abajo porque el robot nuevo, el que tiene vuelo infinito, hace unos agujeros de teletransportación. Bueno, le van a hacer unos cambios y son cambios que yo necesito que tú me des tu opinión. Le van a quitar durabilidad significativamente. Parecía un titán esa vaina casi, pero le van a añadir puntos de defensa. Yo te soy sincero. Esto me parece truco. Esto es un truco. Por favor, Pixonic, déjale la vida como está. No le pongas puntos de defensa porque los puntos de defensa es lo que lo vuelve más difícil. De verdad, destruir porque tenemos naves de soporte y tenemos los pilotos que le pueden subir más la durabilidad. Entonces, cuando un robot tiene mucha durabilidad y no tiene muchos puntos de defensa, lo matan bastante fácil. ¿Sí? Los puntos de defensa me parece que para esta clase de robot no son necesarios. Si le quieren bajar la vida, bájensela, pero no le pongan más puntos de defensa. No me gusta esa idea. ¿Sí? Déjame tu opinión. Y le van a colocar ahora dos anclajes de arma mediana y creo que una ligera. Antes tenía dos ligeras, una mediana, algo así. Pero bueno, este cambio sí pienso que es para que sea un poco más competitivo y haga un poco más de daño. No me quita el sueño este cambio, pero lo otro si no me gusta mucho. Las cosas como son. Bueno, ahora se viene lo chido, como dicen acá los amigos mexicanos, y es el tema de los drones. Los drones como tal van a cambiar, ya no se van a manejar igual. Me ha parecido interesante. Va a venir una nueva moneda para subirlos de nivel, evolucionar, como quien dice, subir de nivel las habilidades. Ahora van a ser como un piloto. Ya hice un video hablando de eso. Esa parte no me gustó. Una nueva moneda, ¿no? Pero esto sí me ha me ha hecho hacer este video ya mismo. Vi esta noticia y ya lo hice, ¿sí? Van a, planean, ojo, planean retirar el meta de los escudos color lila, los escudos impenetrables de los drones. ¿Qué te parece eso a ti? Desde el punto de vista de tu liga, ¿qué te parece eso a ti? Hay muchísimas personas que ni siquiera saben de cómo sale ese escudo lila en ligas bajas porque siempre me preguntan eso. Pero la realidad es que yo en Liga Campeón pienso lo siguiente, los drones son simplemente una ventaja enorme cuando el robot tiene una habilidad fuera de control. ¿Sí? Los drones funcionan muy bien en un Leo, funciona muy bien en una Natasha, funciona muy bien en cualquier robot nerfeado o viejo funciona muy bien. El problema verdadero es que bufea porque son ventajas, son como unos buff, le dan más puntos de defensa, más daño, ¿sí? Muchas cosas a los robots nuevos como el Angler, como el Nether, ¿sí? como el MADS, como el Seraf y es allí el problema que yo, yo, yo creo que el juego no, no que elimine, ojo, yo hice esta propuesta, le dije en un chat que tengo por allí acceso, donde están community manager del juego, yo dije, yo creo que el balance sería, de verdad, si lo van a eliminar súper bien, ¿por qué no? pero como beneficia mucho a los robots viejos, más bien que funcione como si fuese un módulo activo, o sea, como si fuese el rompe escudos, el rompe escudos se activa cada 30 segundos o cada 25 segundos que tú puedas volver a activarlo, ¿sí? un tiempo de espera, el tiempo de recarga, que estos escudos en los deones tengan un tiempo de recarga de 25 o 30 segundos, va a obligar a la gente a no lanzarse como kamikaze, yo no sé si a ustedes les pasa eso, yo lo hago, pinceladas, pero es que tú te lanzas porque juegas agresivo, no, yo no soy, yo no juego agresivo, yo más bien juego más táctico, pero cuando me lanzo, me lanzo, es porque sé que se va a activar el drone, el escudo del drone, y luego que se activa el escudo del drone, activo a los microchips del drone que me dan 160 puntos de defensa, y luego activo una nave de soporte que me da escudo y me recupera vida, y yo siento que todas esas cosas hacen que los robots nuevos sean imposibles de destruir, no siempre, yo sé porque yo tengo robots nuevos y peleo con gente que tiene robots nuevos, pero siento que ese es el verdadero problema, el desbalance que hay con los robots nuevos, sus habilidades y el tiempo de recarga, de todas formas déjame tu opinión en los comentarios, qué te parece este tema de eliminar a los escudos de los drones, sí o no, te parece que sí o no, voy a hacer una encuesta en la pestaña de la comunidad por si quieres apoyar, voy a hacer esa pregunta, te parece necesario eliminar por completo el escudo lila de los drones, sí o no, vamos a ver qué piensa la comunidad, yo digo que con un tiempo de recarga bastante bien balanceado se los pueden dejar, ¿por qué no? que se activen de vez en cuando, pero no que se activen como sucede ahorita, a cada instante, a cada momento, de verdad, o sea, se vuelve, se vuelve tan tétrico que es imposible a veces destruir a ciertos robots, se les queda gente, espero que estas noticias les den ánimos, esta noticia del balance y los dones, este pedazo de los escudos, yo le doy 10 puntos de 10 puntos, súper bien, es necesario para que el juego sea más competitivo, sí, yo sé que los robots viejos se benefician mucho, pero también sé que ya los robots viejos no tienen espacio en ligas altas, sí, el leo funciona, pero no va a funcionar bien y así sucesivamente, pase amor, bye bye.